Música Bien, en este tutorial os vamos a explicar que es Grip y como este de forma combinada con una cámara digital reflex consigue aumentar las posibilidades y los recursos a la hora de hacer nuestras fotografías. Recordad siempre que estos tutoriales se hacen desde Renuevo, tienda online de segunda mano en la que puedes comprar y vender cualquier tipo de artículo. Bien, un Grip es una prolongación de la propia cámara que nos va a permitir de forma más ergonómica sujetar dicha cámara para que podamos realizar fotografías de forma más cómoda y más ágil. Los Grips llevan siempre una conexión electrónica que va a comunicar la cámara con el dispositivo para que cuando activemos funciones desde aquí obedezcan a la cámara. El modo de instalación es muy sencillo, se conectan físicamente y se roscan con esta arandela. Ya tenemos el Grip instalado. Bien, os preguntaréis ¿y para qué sirve un Grip además de para poder coger la cámara? Los primeros Grip eran simples prolongaciones como hemos comentado y servían pues para eso, para poder coger la cámara. Fijaros, cojo la cámara en horizontal pero también la puedo coger en vertical de forma cómoda. Al tener esta ansa por aquí me es más cómodo y más fácil coger la cámara. Los Grip que siguieron a los primeros ya incorporaron como este, por ejemplo, un compartimento donde poder aumentar el número de baterías que aumentan a la vez la autonomía de la cámara. Funciones como el joystick de menú, posibilidades de cambiar diafragmas y velocidades desde el mismo Grip y por supuesto el botón de disparo. Si os fijáis disparamos la cámara por la parte vertical y por la horizontal. De este modo tenemos el control completo de la cámara tanto cuando cogemos la cámara de forma tradicional, como cuando deseamos realizar encuadres verticales. Una vez hemos usado el Grip, normalmente ya siempre lo vamos a dejar montado, pero si no es así, apagamos la cámara, sacamos el Grip y colocamos siempre la pieza que va a proteger y a esconder los contactos de nuestra cámara digital reflex. Recordad que en Renuevo podéis adquirir tanto cámaras digital reflex como accesorios a precios de segunda mano con 15 días de prueba y un año de garantía. Puedes contactar con nosotros en www.renuevo.es